¡Chora! ¡Prega el canción la donada! ¡No a la buena! ¡A la ruta de la juana! Me busqué, me enamoró con los cuatro seis Llevaba el fraco y nuevo Que me da a los pejones Te llevé por la luta que pasó Pegaron más rápido Y dije mal a ti no descansaré Oh, 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 oh Me confesé que quiero que te deje en mi cama Y viéndote sonreír, no sé Me confesé que solo tocaría tus pies y empañamos los vidrios Y ya me enamoré, hace calor, la música suena bastante bien Te jurebo, mi amor, mientras la vamos al sol mejor Y ahora se ganó, la música suena bastante bien Te jurebo, mi amor, mientras la vamos al sol mejor Yo me voy a estar en el Chihuahua y Chihuahua Yo te lo he querido, yo le he cantado ¡Hazle a la vida! ¡Hazle a la vida! ¡Hazle a la vida! Soblada, tengo pecho un trasnado Te desco de su coñal que me disease Pero ganas estoy agaka, warning, warning Y ya me con la bruda que hoy son El galo va rápido Y dije vale y no descansé Oh, 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 oh Pidiéndote sobre él Que no sé Que no sé que solo Jorgaría en tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Y ahora hace calor La música suena bastante bien Regula el buen amor Y ahora hace calor La música suena bastante bien Regula el buen amor Mientras la vamos a pasar mejor Y ahora hace calor La música suena bastante bien Regula el buen amor Mientras la vamos a pasar mejor Se enamoró Se enamoró Se enamoró Los temas del tercer disco La segunda escala Les doy la voz del señor Alejandro Peña Lo que suena Suena y se sigue Es canta lo Segundo Hermano ¿ es lo que? Comenta lo Es peor No digas ya conozco la verdad Tú te desbordas y deseo Por favor Olvida ya tu tonta validad Atrápese en tus ojos Atrápese en tus sueños Tú puedo mirar Atrápese en tu cuerpo Atrápese en tu encanto Y no puedo soñar Y arriba las mujeres Subo esta noche en Ciudad Juárez, Chihuahua Sobrando, sobrando, sobrando Descantando ¡Cómbres! Oye, tu alquileres Y pide que revires demasiado Porque no, tú quieres ya volverte a enamorar Síguese Muchas otras veces has llorado No hay de amor Contigo ya nunca sufrirás A través de tus sueños A través de tus sueños A través de tus sueños Yo me puedo mirar A través de tu cuerpo A través de tu encanto Y un nuevo soñar Y ya ¡Vamos a terminar mi gente!